El Homosexual Antes del artista incluso está el homosexual. Reivindicamos el colisa. No solo nos gusta la palabra gay, weón. No se adapta, weón, con lo que es un homosexual pobre en Chile, weón. Fue hasta el año 87, 88, en la dictadura. Ese contexto era brutal. Asesinatos de homosexuales en las calles. Sujetos quemados vivos, como ratas. Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos se les va a categorizar de violento. Porque es parte de la lucha. Si ese homosexual tiene sida, si ese homosexual es tercermundista, si ese homosexual es pobre, si ese homosexual es indígena, lo matan. La performance era el salto al vacío. Me dijiste que te filmara. Que no dejara de hacerlo. Justo por ver el sol. Dig Brian Nixon Es la esfera por la televisión. Muy interesante O sea. Me anota si este fa visto. Verde y se virtuousa como lavand Rebecca. Tus借life tetras karameja. No lo denk a los que digo. El amor en general. Y a todos. A todos los que Dios. Nosotros pasimos. Gracias.